La etapa inicial de una relación es siempre tranquila y fascinante, y es por eso que muchas veces tenemos los ojos vendados para poder reaccionar ante los hechos de una relación tóxica. La relación tóxica podría quitarle la vida, dañar su confianza y matar sus sueños. Esta vez quiero compartir con ustedes seis signos de una relación tóxica y de cómo ésta podría arruinarle la vida. El primer signo es que siempre estás en malas compañías. Estar solo es mucho mejor que estar mal acompañado. Si siente que su relación lo hace estar constantemente en situaciones en la que se siente incómodo o incómoda, es probable que ya esté experimentando el primer signo de una relación tóxica. Las malas compañías pueden ser hirientes e incluso muy difíciles de soportar. Después de deshacerse de una relación mire hacia atrás y piense en las señales de advertencia que recibió. Le ayudaría a analizar y a evitar las posibilidades de cometer el mismo error otra vez. Esto es mucho más difícil cuando la relación tóxica es un miembro de la familia o es un amigo cercano, pero quiero recordarle que usted merece ser feliz y eliminar un mal pasado podría ayudarle a dar un paso hacia una nueva vida. El segundo signo de una relación tóxica es que ésta podría estropearle su crecimiento personal. Los signos comunes de una relación tóxica casi siempre son la negatividad constante y la culpa. Una relación tóxica puede arruinar su crecimiento personal. En una relación tóxica, una de las partes puede tener la mentalidad de siempre culpar a la otra. Y usted escuchará, por ejemplo, ¿no lo hiciste? ¿Deberías haberlo hecho? ¿Por qué hiciste esto? Este tipo de acoso dificulta el crecimiento personal. Puede hacer que uno se sienta más pequeño y que su opinión y emociones no importan. Esto puede obstaculizar el desarrollo personal y es posible que terminen lidiando con un gran estrés. Una relación saludable es donde ambos se apoyan mutuamente y se pueden ver los sentimientos de ambos lados. El tercer signo en una relación tóxica es que ésta fabrica energía negativa. La energía negativa y los estados de ánimos negativos son signos de una relación tóxica. La energía negativa podría matar una buena vibra y dañar la mente. Siembra vibraciones negativas en nuestras mentes y se apodera de nuestra paz. Algo sigue mal en su situación con respecto a la familia o los amigos. Por mucho que intentes mejorarlo, las cosas siempre están fuera de tu control. Tu mente y tu estado de ánimo ejercen influencia de la negatividad. Además, la experiencia pasada no le permitiría arreglar las cosas. El cuarto signo es la política en su lugar de trabajo. También podría experimentar relaciones tóxicas en el lugar de trabajo. Trabajar duro y construir una relación sólida con colegas podría ayudarle a encontrar una mejor carrera. Pero la gente provoca disputas e insulta a los colegas que pueden afectar sus carreras. Si te escondes o te sientes avergonzado, es señal de una relación tóxica. Asegúrese de haber creado un entorno amigable y de que la gente adore su empresa o su trabajo. Esto puede mejorar las habilidades de liderazgo que lo beneficiarán a largo plazo en su carrera. El quinto signo de relación tóxica es cuando las cosas son muy prometedoras. Prometer demasiado puede beneficiarse a corto plazo. Sin embargo, cuando cree que es trabajador y honesto, tiende a prometer cosas poco realistas. En su lugar de trabajo no tiene sentido ejercer presión adicional y brindar servicios de baja calidad o demora. Si promete hacer algo rápido y no cumple con la fecha límite, al final terminará luciendo horrible. Y en sus relaciones personales las promesas excesivas pueden crear expectativas cada vez más altas. Esto puede hacer que tu pareja no valore las pequeñas cosas que haces. Otra señal de una relación tóxica. Prometer demasiado es una tendencia humana. Pero la gente tonta trabaja sin estrategia. Establecer metas realistas y lograrlas le ayudará a conseguir un nombre correcto en el lugar de trabajo. Y cuando sigues objetivos realistas, también tiendes a obtener una buena respuesta de los demás. Signos de relación tóxica número 6 Inteligencia emocional baja La inteligencia emocional es la sensación de conocer y gestionar sus emociones. La inteligencia emocional te ayuda a construir buenas relaciones. Puede ayudarle a conectarse con sus sentimientos y convertir la intención en acción. Además, brinda claridad sobre las prioridades. Los brotes emocionales y la depreciación de los demás puede dañarle e incluso pueden ser un signo de una relación tóxica. Una gran inteligencia emocional puede beneficiarle al abordar los problemas en sus relaciones personales, así como en su lugar de trabajo. La autogestión es capaz de controlar los sentimientos y comportamientos repentinos. Además, maneje sus emociones de manera saludable y cumpla los compromisos y adáctese a las situaciones cambiantes. En su conciencia social, su capacidad para comprender las emociones y preocupaciones de otras personas y es capaz de hacer cosas necesarias y comprender el poder que tiene una organización. En lo que se refiere a la autoconciencia, te das cuenta de tus propias emociones y los efectos en tu comportamiento. Conoces sus fortalezas y debilidades y tienes confianza en ti mismo. También la inteligencia emocional te ayuda a la gestión de las relaciones. Si eres bueno para desarrollar y manejar buenas relaciones, además poseerás habilidades de liderazgo para trabajar en equipo y gestionar cualquier conflicto. Una relación sana te ayudará a estar libre de estrés y a ser feliz. Al comprender los signos de una relación tóxica, podrías evitar poner en riesgo tus relaciones. En última instancia, podrías tener excelentes relaciones con tu pareja, familiares, compañeros de trabajo y amigos.